Y vamos a continuar, y vamos a continuar porque son muchas las cosas que tenemos que hablar hoy. Atención, que el caso Tito Berni y el caso Mediador le salta de nuevo en plena campaña al señor Sánchez y al señor Marlaska. Miren lo que dice la siguiente noticia. Va a palo a interior. Los casos Mediador, Cuarteles y Ejeno se apircan a Marlaska en pleno 23J. El gobierno de Pedro Sánchez se ve salpicado por los casos Mediador, Cuarteles y Ejeno tras nuevas acciones judiciales y de investigación. El coronel de la Guardia Civil, José María Tienda, ha recurrido su cese al frente de la Comandancia de Tenerife ante la jurisdicción contencioso administrativa. Y el caso Ejeno, relativo a una base de datos clandestina usada por Guardias Civiles de la Comandancia de Las Palmas, está siendo investigado también por la Agencia Española de Protección de Datos. Desde que se iniciaron estos casos, todavía sigue pendiente la competencia ante la Alta Cámara del Ministro del Interior, Fernández Grande Marlaska, a petición de los senadores, Emilio Agueso y Ruth Goñi, para aclarar un posible retorno a su puesto en la Comandancia de Tenerife del coronel de la Guardia Civil, José María Tienda, tras su cese por interior. Pero también para explicar la asistencia de una base de datos clandestina denominada Ejeno, utilizada por parte de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, tal como ya avanzó en su momento el cierre digital. Lo cierto es que estas supuestas tramas podrían convertirse en una complicación electoral para los socialistas de cara a estos comicios generales. Y fuentes del Partido Socialista, consultadas por cierredigital.com, han afirmado que el partido muestra una importante dosis de preocupación por estos casos que repercute al ministro Marlaska y al señor Sánchez. Pues efectivamente, es que es increíble, o sea, todos los casos que han tenido de corrupción, cómo han ido tapándolos, cómo han ido de alguna forma echándolos a un lado y que llegue uno de los gobiernos más corruptos de la historia de España, llegue prácticamente la campaña electoral y no se hable de corrupción. Pero para hablar de estos temas tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi, ¿cómo está usted? Muy buenas noches y deseando que llegue el domingo. Bueno, la verdad que yo, el domingo, si no pasa nada extraño, quiere decir pucherazos o manipulaciones raras, yo creo que tendremos una gran sorpresa, una agradable sorpresa, ¿no? Bueno, eso es lo que espero yo apelando al buen sentido de los españoles y al sentido común. Pero bueno, yo como tú, quiero esperar que llegue el domingo, iremos a votar y si no hay sorpresa desagradable como lo que tú has dicho, yo espero que haya un cambio. Pero bueno, eso es otro tema, lo que estamos hablando, el tema que acabas de sacar es una muestra más de por qué hace falta un cambio en España ya. Exactamente. Estamos hablando de varios casos de corrupción, el mediador, cuarteles y ajeno, que han salpicado a Margrascas, que ha sido el ministro de Interior más impresentable de toda la democracia y que también han salpicado al señor Sánchez. Y sin embargo, bueno, las investigaciones siguen, pero esta gente parece que tienen como una gavardina imperdiable ante la corrupción que les resbala todo, hagan lo que hagan. Sí, por supuesto, es impresionante que Grande Marlaska, que es uno de los ministros con más escándalos, ya no solamente de Interior, sino en general de toda la democracia, pues que siga ahí. Y sigue ahí básicamente porque Sánchez lo tiene como para rayos, le ha sido muy útil y de hecho, bueno, este caso es un caso más de la política habitual de Sánchez y de Marlaska, que es intentar, pues, sembrar la sombra de la sospecha, porque, por ejemplo, tú lo has dicho, el coronel José María Tienda, que es el que fue cesado y está afectado por este caso, por el caso de Geno y históricamente por el caso de Tito Berni, fue cesado por pérdida de confianza, pero tampoco hay ninguna prueba de que tenga nada que ver con la trama de Tito Berni. Pero, claro, como recuerda que Sánchez lo que intentó desde el minuto uno es para intentar desviar la atención sobre los diputados y los prebotes socialistas, empezó a señalar y a pringar a guardias civiles para intentar hacer ver que no era un caso de corrupción en el PSOE, sino un caso de corrupción en la Guardia Civil, cosa que es falso, pero que lo intentó, porque que haya dos o tres guardias civiles encausados no significa que es un caso de corrupción de la Guardia Civil, porque la trama, presuntamente, afecta sobre todo a socialistas, a dirigentes socialistas. Pero, bueno, pues este caso es uno más y esta famosa base de datos, no es más, sí que es cierto que la base de datos parece que no es nada clara, pero no tiene nada que ver con el caso de Tito Berni. Simplemente lo que están haciendo es embarrar, básicamente, para intentar que la gente no se fije de que aquí los que tienen que ser investigados son dirigentes del PSOE. Pero, bueno, el cierre digital ha hecho una buena labor denunciando esta existencia de esta base de datos, porque parece ser que sí que es cierto que la Agencia de Protección de Datos considera que no es legal, pero, insisto, esto es un tema aparte, lo importante aquí es la corrupción, la corrupción que no está siendo explicada, porque Marlaska no ha ido al Congreso a explicar toda esta trama, y lo único que estamos viendo es cómo intentan manchar el nombre de la Guardia Civil, cuando el nombre que tienen que manchar es el de Grupo Socialista, que es el que, presuntamente, está detrás. Don Sergi, hay una cosa que yo creo que es interesante, Marlaska ha hecho muchas cosas durante estos cinco años, muchas cosas que han estado al borde, por decirlo delicadamente, al borde de la ley, o incluso pasando la ley. Por ejemplo, es el caso de los Cobos, es un caso, presuntamente, claro, de prevaricación. Habría que hacer una auditoría de todo lo que han hecho los ministros de Sánchez, una auditoría seria y contundente, y si han hecho cosas que salen fuera de la ley, iniciar esos procedimientos, porque, claro, el comportamiento de esta gente ha sido un comportamiento casi delictivo, quedándonos un poco, digamos, cortos, desde el punto de vista de engañar a la población y de sus actuaciones, que se han pasado muchas normas por el arco del triunfo. Aquí hay un problema, aquí hay un problema que es que no hay inteligencia artificial, programa informático o soporte electrónico que pudiera soportar una investigación de todas las barbaridades que ha hecho este gobierno sin estallar. Con lo cual, sinceramente, esto no es un chiste, es que si ustedes empiezan a enumerar uno por uno todo lo que ha pasado en los últimos cuatro años, y es que investigar todo eso pueden ser decenios. Solamente con lo que ha pasado con el golpe de Estado en Cataluña, o con la connivencia con los grupos etarras que han parado los etarras en el País Vasco, tendríamos ya mucho, pero luego tenemos el Tribunal de Cuentas, tenemos el tema de la Guardia Civil, la Guardia Civil no por la Guardia Civil, sino por lo que ha intentado hacer más rascar con la Guardia Civil, tenemos el tema, digamos, de la sedición, el tema constitucional, es que empezamos a mirar ministerio por ministerio, ya no hablemos de la ley de sí, es sí, o sea, cada ministerio tiene como mínimo 10, 12, 13, 14 temas que merecerían que le pusiéramos la lupa. Es que el problema es que habría trabajo para decenios. Yo sí que creo que tendría que hacerse una auditoría como Dios manda, al menos de los casos más graves, por si hay algún tipo de responsabilidad, por supuesto que sí. Gracias.